Aquí llegamos a ver cómo la escuchan, compita, esto es para YouTube México. ¡Vámonos! ¡Juntos! 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 Ahora que tu beso promesó En mi desierto corizó Alba y cosas alejando Me despejo este amor Que te dio un regalo a mi medida Me rompo al viento tu canción Y me rompo al viento tu canción Y me rompo al viento tu canción